El amor y el cariño El amor y el cariño En este pueblo hay platos como el mojete que nuestros abuelos comían, el ajo arriero, el esgarrad, el arroz caldoso, el gazpacho, el puchero, la olla, las alubias y algunos platos más. Y esto lo ofreceremos en estos dos fines de semana. El amor y el cariño El amor y el cariño